Fue fundada en 1863 y se distingue por su emblemático símbolo. El 8 de mayo de cada año es una fecha especial, ya que se conmemora el Día Mundial de la Cruz Roja y Media Luna Roja, en honor al natalicio de su fundador Henry Dunant de origen suizo. El símbolo de la Cruz Roja y Media Luna Roja, que se usa en países del Medio Oriente, significan auxilio. Dar de nuestro tiempo, de nuestras capacidades y habilidades que nos ha facilitado. La Cruz Roja con fondo blanco representa la bandera inversa de Suiza. La principal misión es la prevención y mitigación del sufrimiento humano, regido bajo tres componentes y siete principios fundamentales. Tiene que ver con la imparcialidad, que tiene que ver con la parte humana, es independiente, es auxiliar del Estado. En Nicaragua se fundó en 1931, después del catastrófico terremoto, y en Estelí se estableció como tal en 1964. Los servicios prestados a lo largo de estos años son numerosos. Tengo un amigo que, pues, él creció aquí, yo me inspiré mediante él. Como yo estudio medicina, me llamó el interés de lo que es el área de emergencias y cómo actuar en una situación adversa. Cada programa tiene su modo de ser bien. Por ejemplo, socorristas ya son haciendo servicios, ayudando con cosas médicas. La mayoría de las personas tienen buen concepto de la Cruz Roja, pero hay quienes opinan diferente. Me han enseñado lo que son los valores, como Cruz Rojista, me han enseñado valores humanitarios, la disciplina, me enseñaron primeros auxilios, rescate, entre otros. La alta demanda de casos y los pocos recursos muchas veces limitan la atención oportuna. Hacemos un trabajo para la captación de recursos, porque Cruz Roja tiene que auxiliarse de la parte de las amistades, de la parte de la solidaridad, para tener lo que son los socios contribuyentes. Y que nosotros les contamos las necesidades, hay un proceso, se llena una ficha. En Noticias ABC, Juan Francisco Dávila.